Y antes de pasar con los temas de seguridad o más bien inseguridad que azotan al puerto de Acapulco, le comento también que en el municipio se presentó el plan estratégico para la contención de los riesgos a la salud por los desechos urbanos. Durante la mañana de este viernes se desarrolló un evento en Acapulco para presentar el plan estratégico para la contención de los riesgos a la salud por los desechos urbanos. Esto con la finalidad de promover líneas de acción específicas para atender el tema de los residuos en el puerto. En este evento estuvo presente la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Vineda. Pero no nada más es preocuparse, es ocuparse y eso es lo que se está haciendo en este plan estratégico para la contención de los riesgos a la salud por los desechos urbanos en Acapulco. Quiero agradecer también todo el trabajo, la disposición, esta perfecta coordinación que se tiene con el gobierno municipal que encabeza nuestra presidenta Abelina López Rodríguez, una mujer que me consta todos los días, está muy pendiente, incluso ella personalmente hace recorridos por las colonias, hace recorridos por la costera y está muy al pendiente de que no haya puntos con basura en el puerto de Acapulco y en las colonias. Muchas felicidades y muchas gracias, presidenta. Por su parte, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, compartió que este plan estratégico beneficiará al puerto en gran escala. Además, puntualizó que es un deber de todos contribuir para que estas acciones se desarrollen de manera correcta. Me parece que tenemos que ir más allá en la corresponsabilidad con todos. Si tengo los elementos para poder recoger la basura, es hora de empresarios que me permitan recoger la basura y que paguen a este municipio. Es hora. De acuerdo con lo explicado, la estrategia, cuyos esfuerzos son encabezados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, busca implementar acciones específicas en los diferentes ámbitos de competencia, entre las que destacan la integración de un equipo intersectorial, la elaboración de un diagnóstico situacional y el establecimiento de una red o campaña de difusión y comunicación de riesgos, enfocada a la concientización de la población, que contará con un eslogan específico y la integración de la mascota Matilda, para lograr la socialización con los diferentes grupos objetivos. En este marco, también se acordó una estrategia y tecnologías para la contención de residuos sólidos y la estrategia piloto Playas Limpias 2022, para N3 Guerrero.